Guzmán Sand ha vuelto, queridos. Ya tenemos aquí la nueva película de Guzmán Sand, No te preocupes, no llegará lejos a pie. Un título muy curioso para un drama teñido de comedia con un humor muy personal que podemos disfrutar desde ya. Con un pedazo de casting. Algunas de las películas que se encuentran en su extensísima carrera, no solo como director, sino también como fotógrafo y como pintor, tenemos las películas El indomable Will Hunting, Elephant o Last Days, entre otras muchas. Y es que Guzmán Sand pasó hace poquito por Madrid para presentar su nueva peli. Yo estuve en la rueda de prensa, no os puedo ofrecer la rueda de prensa completa, obviamente. Pero no se habló demasiado en concreto de su nueva película, sino más de su carrera y de su faceta como director. Y una de las cosas curiosas que nos contó es que no le gusta ver sus películas, no ve sus películas una vez las ha terminado. Curioso, eso le pasa a bastantes directores, diría yo, pero es todo un personaje. Conseguí que me firmara la postal de la exposición que ahora mismo se encuentra en la Casa Encendida, en Madrid, donde podéis ver documentos originales de sus películas, sus fotografías, unas fotos de casting muy guays... No sé, tiene un montón de cosas que son muy interesantes. Y ya se ha estrenado esta nueva película que está protagonizada por Joaquin Phoenix, por Jack Black, por Jonah Hill, entre otros muchos que diréis, es un casting muy curioso, ¿no? Tenemos a Jonah Hill y a Jack Black, dos de los iconos de la comedia de los últimos años, y los tenemos en un drama, haciendo algo muy diferente. Y tenéis que enfrentaros a esta película con una mente bastante abierta, porque es una peli muy especial y sobre todo muy densa, quiere hablar de muchas cosas. Bueno, cómo lleva cada uno sus propios dramas y cómo los ve a través de la visión de otras personas, que nunca sabes por lo que está pasando de otra persona que tienes delante y puedes llevarte más de una sorpresa. Y que al final, bueno, es un mensaje más bien positivo y una película esperanzadora que te da un punto de vista interesante sobre este tipo de accidentes, que es lo que le ocurre al protagonista, que tiene un accidente y se queda tetrapléjico y su vida, pues bueno, podéis entender que cambia completamente y es algo muy duro. Tenso nos habla la película con un Joaquín Fénix que, bueno, está en su línea, es un actor siempre muy estable, que cumple mucho de lo que se le requiere en cada papel, pero en este caso me he llevado la sorpresa con Jack Black y con Jonah Hill en ese aspecto dramático de sus personajes. Y es que cada uno de ellos tiene unas secuencias individuales en esta peli que son de alucinar. Nunca creí que vería a Jack Black de esa manera, ni siquiera a Jonah Hill, aunque está también muy caracterizado y muy cambiado, pero es curioso. Otra de las cosas de esta película es que puede que se te haga un pelín larga, porque es verdad que hay algunas escenas, algunas conversaciones que se podrían omitir, que no aportan demasiado a la trama o a lo que la película quiere expresar. Es simplemente como una ampliación de lo que ocurre alrededor del personaje de Joaquín Fénix, pero más allá de eso, la película es un drama con tintes de humor negro, muy recomendable para todo el mundo, eso sí, también te tiene que gustar el director y saber lo que ha estado haciendo últimamente. Esto no es el indomable windhunting, ¿vale? Tiene actores del Hollywood más comercial que os podéis echar a la cara, pero sin embargo tiene una actitud de cine europeo o de cine más independiente de autor que gusta a otro tipo de público. Por lo tanto tenéis que esperar un drama bastante densito, con mucho que reflexionar, bien hecho y con unas interpretaciones que a pesar de aparecer poco son bastante destacables. Para mí, no te preocupes no llegar a lejos a pie, es un 7 por todo su contenido, por la manera de hacerlo, por ese humor negro que en realidad, pues bueno, no quiere ofender a nadie. Esas interpretaciones de actores que se atreven con el drama después de haber estado muy encasillados en la comedia. Lo dicho, que os la recomiendo bastante si os gusta este tipo de cine, dramas con toques de humor negro, una película muy pausada, muy guzmánzante y nada, que si vais a verla la disfrutéis un montón y me contéis aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido porque ya se ha estrenado, se estrenó el viernes día 6 de julio aquí en España y nada, deseo que la disfrutéis un montón y que me contéis. Nos vemos dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.